Sims Row promete ser uno de los grandes juegos del verano de 2022. La saga de aventuras de acción en mundo abierto de Bullition es una de esas series que murió de éxito. En nueve años lanzaron seis entregas que llevaban más y más allá su apuesta por la acción alocada y el humor irreverente, tan lejos que ya no se podía ir a más. Siete años después del último título llega este reboot, un nuevo comienzo para la propiedad intelectual que tiene como seña de identidad los mismos pilares que sus predecesores. Según contaron los desarrolladores en una presentación digital a la que hemos acudido, lo que diferencia al título de otros juegos del género es la libertad para abordar las situaciones, el tamaño de su mundo abierto y la personalización. A eso nosotros añadimos, tras ver casi una hora de gameplay, un tono humorístico aparentemente bien medido y unos sistemas de combate y conducción arcade y divertidos. Hasta nuestra llegada, la banda de los Saints no existe en Santa Ileso, el mundo abierto más grande de la saga dividido en nueve distritos inspirados por distintas zonas del suroeste de Estados Unidos, Nuevo México, Nevada, California del Sur, Sedona, Dallas, Austin, Reno… Con uno de los editores más completos de la historia del videojuego, creamos al gesto de la banda que será nuestro personaje, y a partir de ahí comienza una aventura hacia la cima del mundo criminal de la ciudad repleta de tiroteos, persecuciones, robos, rescates y otras situaciones repletas de acción. Pero que sea un ascenso paulatino por el sector del crimen no quiere decir que la aventura comience con misiones faltas de acción o encargos menores. Todo lo contrario, en el gameplay que vimos nos enseñaron una de las primeras misiones principales. La jefa, junto a los tres compinches con los que forma a los Saints, van a robar un banco cutre a las afueras de Santo Ileso. Emprender, lo llaman. La situación no tarda en irse de madre. Comienza una persecución policial por el desierto que rodea la ciudad, donde los coches patrulla salen por todos lados con una sensación de velocidad muy buena y con un huevos en la manga. El sistema de control de los vehículos se ha rehecho desde cero y por el camino se ha añadido un ataque, un choque lateral con nuestro coche, que hace más daño conforme a más velocidad se baña. Y que hace muy espectacular las secuencias en las que la policía u otras bandas intentan ponerse entre nosotros y nuestro destino. La secuencia continúa cuando, tras dar esquinazo a los cuerpos de seguridad, llegamos al lugar donde nos espera el coche de intercambio, que está siendo desguazado por los Panteras, otra de las facciones de Santa Ileso. Las balas no tardan en llover. El sistema de combate se percibe dinámico y totalmente arcade. Los personajes se mueven a mucha velocidad y es más importante no quedarse quieto que la puntería. No todos son tiros, hay acciones como golpear a un enemigo, colocarle una granada dentro y lanzarlo contra sus compañeros, entre otras ejecuciones y quitting events como una aproximación humorística a la evidencia. Ante la falta de coche, la protagonista roba una moto de los Panteras y comienza a oír saltando por las dunas dando saltos imposibles. Esta escena frenética, con situaciones cambiantes y con momentos alocados, no parece ser un set piece espectacular colocada al principio de una aventura que se vaya desinflando, pues las otras dos misiones principales que vimos son todavía más divertidas y graciosas. En una de ellas había que colarse en una fábrica de coches de los Panteras aprovechando que ese día había barbacoa, una fiesta que destrozamos a base de balas desde nuestro helicóptero. Una vez entramos en el edificio sin ningún tipo de tiempo de carga, se suceden los combates contra enemigos de distinta clase y se termina con una huida contra el temporizador que indica la explosión del lugar. La tercera de las misiones principales que vimos, centrada en el rescate de uno de los miembros de la banda que ha sido secuestrado por los idols, supuso 1. Entrar en un bar ambientado como un salón del viejo oeste e interrogar a base de puñetazos flamígeros y contraataques a los idols. 2. Continuar el interrogatorio en tipo atrapado en una letrina que llevábamos amarrada en nuestro coche mientras dábamos brincos por el desierto. Y 3. Colarse en una fiesta en una mansión matando a todo lo que se ponía por delante llevando una SMG en cada mano, utilizando poderes para disparar a través de las paredes, arrojando piñetas explosivas y lanzando balones americanos que van rebotando entre los enemigos. Como podéis ver, la base de Saints Row sigue siendo la misma, acción directa y divertida con un sentido del humor muy particular y violento que hace que cada secuencia sea un despiporre. Desde Volition establecen el tono del juego como algo a medio camino entre Saints Row Dots y Saints Row III. No hay consoladores morados gigantes con los que aporrear a los enemigos, pero tampoco un humor tan negro como el de la segunda parte. Además, apuntan a un realismo emocional, es decir, a un guión que consiga que al jugador le importe lo que ocurra a sus compañeros de los Saints, aunque el libreto sea autoconsciente del tono ligero de la trama y de que quizá el avatar del jugador sea un tipo disfrazado de plátano. Por supuesto, gran parte del atractivo de Saints Row y de cualquier juego que sea con más o menos rigor la fórmula de Grand Theft Auto no está en sus misiones principales, sino en las posibilidades de hacer el loco en su mundo abierto. Y aquí no parece que se vayan a quedar cortos precisamente. Santo Ileso es el escenario más grande de la saga, pero también el más variado, con nueve distritos con su personalidad propia y rodeados de un enorme desierto. Es un escenario que se percibe gigantesco y que, si bien se podrá recorrer a pie, en Volition dicen haber puesto mucho esfuerzo porque sea agradable conducir a lo largo y ancho del escenario. Moverse por Santo Ileso promete ser ágil y divertido, de igual modo que podemos desbloquear habilidades únicas para las armas al utilizarlas. Lo mismo ocurrirá con los más de 80 vehículos, y entre ellos está el asiento y estable, que nos lanzará volando sobre la ciudad para planear por la urbe, pudiendo impulsarnos saltando sobre las cabezas de la gente o los capós de los coches. Uno de los destinos más habituales será la base de los Saints, una iglesia en ruinas que iremos mejorando y personalizando paulatinamente. Ahí está el garaje, la armería, el vestidor, zonas comunes donde charlar con el resto de la banda, pero lo más interesante es la mesa de guerra. Se trata de un mapa donde se muestran las 14 localizaciones para negocios ilegales que podemos montar en Santo Ileso. Obviamente invadir las zonas controladas por otras bandas no les hará mucha gracia, por lo que siempre estarán de dientes, pero también se modificará el paisaje alrededor y, por supuesto, desbloquearán actividades adicionales por hacer. Por ejemplo, al montar un negocio de tráfico de armas se desbloquearán retos como probar armamento extravagante, causando el máximo caos posible explotando coches, volando a gasolineras y lanzando a gente por los aires. Está por ver si las actividades correspondientes a los negocios ilegales se vuelven repetitivas, pero también habrá otros encargos que prometen justo lo contrario, variedad. Además, no todo será seleccionar una misión en el mapa del móvil. ¿Que hay un furgón blindado aparcado? Nada nos impide volarlo por los aires y llenarnos los bolsillos. Aunque probablemente ocurra lo que sucedió en el gameplay que vimos. No tardó en llegar la policía, los tiroteos llamaron la atención de los SWAT y antes de que nos diéramos cuenta, huíamos de coches patrulla y helicópteros dando saltos de decenas de metros entre el desierto y las autopistas. Si estas situaciones se repiten con frecuencia, puede ser un juego perfecto para echar un rato de caos y charla con colegas, ya que toda la aventura se puede jugar en cooperativo para dos jugadores. Como hemos dicho en artículos de impresiones previas sobre Saints Row, no podemos ofrecer conclusiones de ningún tipo hasta que nos pongamos a los mandos. Pero lo cierto es que lo que hemos visto pinta muy bien. Misiones principales con situaciones variadas, un mundo abierto inmenso por el que es un placer moverse, un sistema de conducción renovado que hace las persecuciones muy interesantes, actividades secundarias que experimentan con distintas mecánicas, muchos sistemas de personalización cosméticos y jugables, la posibilidad de jugar a todo esto en cooperativo online y un humor que puede funcionar muy bien. El 23 de agosto queda marcado en nuestro calendario y viendo como está el catálogo de lanzamientos veraniegos fuera de Switch, probablemente el juego de Boletion sea una de las mejores opciones para resguardarse del calor. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle like, suscribíos y activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos. Chao chao. Chau.